Buenas noches con todas y todas, mi nombre es Maribel Paco Zuma, soy vocal de jóvenes del Comité de Coordinación de la Reserva de Biosfera del Manu del Distrito de Chayabamba. En el marco del Global Big Day 2024, el Comité de Coordinación Distrital de Chayabamba de la Reserva de Biosfera del Manu ha organizado este taller de capacitación dirigido a jóvenes de nuestra Reserva de Biosfera del Distrito de Chayabamba y también a Guardaparques. Para esto voy a presentar, esto ha sido una coordinación también a través de la vocalía de jóvenes, voy a presentar a Ana Amable, que es la coordinadora de Perú Women Builders. Entonces, vamos a continuar con nuestra reunión. Bueno, para presentarles, la licenciada Ana Amable es licenciada en ecoturismo, estudió en la Universidad Amazónica de Madre de Dios en Puerto Maldonado, Perú, curso estudios de posgrado en ecología y gestión ambiental en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, UNSAC, donde vive actualmente. Ana está comprometida con el desarrollo social y también de buenas prácticas ambientales, con un enfoque en la creación de soluciones sostenibles con el ambiente y su comunidad. Su pasión por los proyectos sociales, ambientales y empoderamiento de las mujeres y niñas, le llevó a iniciar Perú Women Builders, donde actualmente es presidente y fundadora, trabajando en 15 regiones del Perú. Bueno, voy a dar pase a Ana para que pueda iniciar con la charla. Adelante, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Maribel, por la presentación. Y bueno, estoy muy complacida de poder dar esta charla en coordinación con los jóvenes de la Reserva de Biosfera. Gracias, Maribel, por permitir que nos podamos presentar como organización. Pero ahora voy a proyectar mis diapositivas. ¿Qué es esta? Muy bien. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Para contarles brevemente primero sobre Perú Women Builders, quiero contarles de manera breve quiénes somos y dónde estamos trabajando para luego adentrarnos a las otras charlas de Iber y Merlin en el marco de Global Big Day. Entonces, quiero comentarles que nosotros estamos trabajando, somos una organización, una asociación formalizada hace un poquito más de un año, año y medio más o menos, y venimos actualmente trabajando en 15 regiones donde tenemos diferentes coordinadoras, 15 coordinadoras en cada región y una a nivel nacional, que sería mi persona. Bueno, esta es una imagen que siempre me gusta presentar. Perú Women Builders significa en español Mujeres Pajareras del Perú. Aquí podemos ver en esta imagen una brecha de género bastante visible. Entonces, esta foto parte, esta es en la comunidad de Tambo Machay, a casi 4.000 metros de altura, cuando hicimos un proyecto de educación ambiental. Es así como más o menos inició la organización Perú Women Builders. Esto basa en nuestros objetivos. Hay 17 objetivos que están plasmados en el desarrollo de objetivos de desarrollo sostenibles. Y en el punto 5 hay que darle énfasis a la igualdad de género. Pero yo menciono siempre el punto 17, que también es necesario hacer las alianzas para que nuestros objetivos se tornen realidad. Y esto, por ejemplo, esta charla que estamos dando para ustedes es un tipo de alianza, ¿no? Que tenemos que unirnos para poder hacer objetivos en común, objetivos trazados en cada organización. Entonces, con ello se logra la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niños en nuestra organización. Esta es una foto clásica. Acá está Maribel, como pueden ver. Esta es una salida pajarera en el Abra Málaga, cuando fuimos a observar a veces, ¿no? Ese es el equipo de Cusco. Y bueno, acá contarles que tenemos unos objetivos nosotras, que es empoderamiento y fortalecimiento de las actividades building, educación ambiental, investigación en mujeres y niñas de nuestro país. También con ello queremos impulsar habilidades de liderazgo, participación femenina y mediante entrenamiento, capacitaciones y salidas pajareras, ¿no? A grosso modo, tenemos unos avances en este año y medio que hemos venido trabajando. Estamos en 15 regiones, tenemos 15 coordinadoras. Aproximadamente somos 255 participantes, no solamente del área de biología o guía de turismo, ¿no? Hay odontólogas, arquitectas, amas de casa, empresarias. Es una mixtura de mujeres multidisciplinarias, se puede decir. También tenemos un canal de YouTube, donde subimos todas las charlas. Pueden seguirnos, tal cual, Perú y Mainverde, donde tenemos charlas de ecología, de fotografía, de empoderamiento. A veces hay un bonito canal de YouTube. También tenemos, yo creo que un poquito más, más de 150 salidas pajareras a nivel nacional. Y hemos registrado algo de 935 especies a nivel nacional, porque tenemos una cuenta de IBER y MERLIN. Perdón, una cuenta de IBER a nivel nacional. Tenemos listas, hacemos listas, muchas listas por cada salida. También tenemos capacitaciones internas en equipos de avistamiento, en IBER y MERLIN, en especies más comunes de cada región. Tenemos mentores, siempre nos estamos, siempre estamos pidiendo consejos, ¿no? Tenemos cinco mentores. Hemos realizado tres programas de educación ambiental, básicamente en Cusco y Lambayeque. Este año van a haber más actividades. Hemos tenido dos conteos navideños. Ya les vamos a explicar. O si tienen dudas, pueden preguntar también. Pero el tema de los conteos navideños simplemente es contar aves en época navideña. Y nosotros lo combinamos. Nosotras las combinamos con algún accesorio, una gorrita, una chalina, por motivo navideño, en diciembre, antes del 24, y salimos a pajarer. También estamos siempre presentes en el Global Big Day. Estamos en el Octobre Big Day también. Hemos tenido gran representatividad a nivel nacional en el 2023, porque iniciamos un 2022 en diciembre. Entonces, recién somos una organización joven. Tenemos cuatro alianzas institucionales. Tenemos una página web institucional. Estamos en diferentes páginas, plataformas virtuales. También tenemos muchos eventos de difusión donde vamos a colegios, vamos a universidades a contar o a dar data de qué actividades estamos realizando hasta ahora. También tenemos encuentros nacionales. Este año nos toca nuestro segundo encuentro nacional, ¿no? En el 2024. En nuestra organización, la motivación es muy importante y la pregunta es cómo venimos motivando a las mujeres en la observación de aves en el Perú. De diferentes maneras, una de nuestras motivaciones grandes son las salidas pajareras. Esta es una mixtura de mujeres peruanas observando aves en cada región. Acá tenemos Tumbes, esta es la región de la Libertad, aquí está Apurímac, San Martín, este es Zancas, este es Arequipa, este es Cusco, este es Lima, Punín, Cusco otra vez. Y bueno, vamos a ampliar más este tema que es Iber y Merlín, que quizás es un tema nuevo para muchos. No se preocupen, lo vamos a abarcar más adelante, pero este es un pantallazo de nuestro puente oficial de Iber, que es público, todo el mundo puede acceder. Nosotros hemos pajareado en todas estas regiones del Perú, solamente nos falta en esta, que es Pasco y acá Ica, ¿no? Entonces hemos pajareado literalmente casi en todas estas regiones. Acá es una imagen del año pasado, nosotros hemos quedado en tercer lugar a nivel Perú. Primero quedó el Cernán, segundo el Coat Perú y nosotros hemos quedado en tercer lugar, a pesar de ser una organización joven. También tenemos charlas y conversatorios, tal cual esta que estamos dando ahorita. Tenemos muchas cada mes, por lo menos dos, dos mínimo al mes, de diferentes temas, de diferentes temas, investigación, fotografía, aves, como les comentaba. También, bueno, todas estas charlas, estas de acá, están en nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, acá tienen todos los temas. Tenemos temas de experiencias fotográficas, tenemos de, hemos invitado a muchos, algunos personajes, hemos invitado a algunos jefes de ANP, por ejemplo, acá en el Santuario Nacional de Mejía, de Arequipa. Les aconsejo que puedan darse una voltita por el canal de YouTube. También tenemos actividades sobre códigos de ética, vamos y damos charlas. Esto es una charla que dio la ordenadora de la libertad, de la región de la libertad, en una universidad. Esto es en Lima, igualmente. Bien, estas son invitaciones que nos han hecho llegar en Piura, por ejemplo, para el Día de la Tierra, el Día de la Juventud. Esto es en Cusco, acá, en Wanchat. Esto es en Arequipa. Esto fue previo a hacer Global Big Day con un colegio público en Arequipa, en alianza con el Programa de Aves Urbanas de Arequipa, el PAO, como pueden ver. También hemos hecho temas de avestamiento de aves y sensibilización ambiental en Chiclayo, en la región de Lambayeque. Esas son algunas fotografías de lo que fue la parte de educación ambiental. Fue en un parque cerrado, se ha pintado con materiales observando las aves del parque, las aves urbanas, las aves citadinas. Y también hacemos recogos de residuos sólidos. Tenemos un programa a nosotras que se llama Espacios de Avistamiento LIM. Básicamente consta en recoger residuos, pero a los lugares donde hemos ido a pajarear. Muchas veces hemos ido a observar aves a un sendero, a una comunidad, algo, y hay mucho residuo, mucha basura. Entonces, cuando vamos a pajarear y estamos con los equipos, no podemos recoger basura y observar aves. Entonces, lo que hacemos es hacer otra actividad que se llama Espacios de Vistamiento Limpios. Lo hemos hecho en Cusco ya dos veces. En julio tenemos otra actividad acá en Cusco y en unas semanas va a empezar también. También se va a hacer esa actividad en Lima. Lo que queremos es mantener limpios los espacios donde vamos a observar aves. Y bueno, acá hay unas fotos recogiendo. Entonces, tenemos una vez al año, como somos 15 regiones, casi 250 señoritas pajareando, no nos conocemos todas. Entonces, lo que hemos hecho es juntarnos una vez al año. Se llama Encuentro Nacional de Perú Women Verdes. Ya hemos tenido el año pasado, así en la cordillera de Colán, en alianza con el Sarnán. Esas son unas fotos del año pasado. Ahí está, es una foto de las que hemos asistido el año pasado en el norte del Perú, ¿no? Era en Amazonas. Este año, este año nos toca en la parte de la selva central contarles eso, ¿no? En la selva central. Básicamente es en la parte de San Ramón, para los que conocen. Santuario Nacional Pantermosa. También estamos en alianza con el CERNAN, con el Santuario Nacional. Vamos a abarcar Oxapampa y también la parte de San Ramón, Oxapampa. Y son cinco días de pajareada. Ya tenemos fecha y ya está. También tenemos un grupo de voluntarios este año. Hemos arrancado este año solicitando una convocatoria nacional para recibir voluntarios varones y mujeres, para que nos puedan apoyar en diferentes actividades. Aquí hay como una fotito en qué regiones estamos. Ahorita estamos acá. La base central de Perú Women Verdes está en Cusco. Y estamos en Tumbes, en Piura, Lancash, Lima, Loreto, ¿no? Ahí estamos trabajando. Esto de acá es una mixtura de actividades que hemos venido haciendo también. Y básicamente yo siempre lo llamo que estamos evangelizando en avistamiento de aves. Y lo estamos haciendo a través de las mujeres. Las mujeres están tomando más la iniciativa, ¿no? Así como Maribel lo hace este día. Estamos intentando que las mujeres sean líderes, que estén a cargo de grupos de trabajo, tal cual, ahora. Y bueno, también hemos firmado alianzas en el tiempo que estamos trabajando, ¿no? El ser formales nos ha ayudado mucho a poder firmar alianzas con instituciones, obviamente, formales. Tenemos una alianza firmada internacionalmente con las compañeras de Chile, que también es un grupo de mujeres que observa aves, que se llaman Peuquitas. Se ha firmado el año pasado. También hemos firmado una alianza institucional con la parte de investigación de la Universidad de Arequipa, la UNSA. Y hace unos días nada más se ha firmado este convenio con la ONG Hacer Foundation, que está a la base en Madre de Dios. Y bueno, quiero dejar un mensaje aquí, que creo que no sirve para todas, no solamente para las mujeres, no sirve para todos. Y creo que lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo hasta el momento. Ok, eso es básicamente mi presentación para darles a conocer qué es Perú Women Build. Para los que no nos conocían, les invito a que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos muy activas en la plataforma Facebook. Tenemos una página web. Cualquier duda, tenemos un teléfono también. Y ya está. Entonces, ahora le doy la clase a Maribel. Bueno, gracias Ana. Agradecerte por tu tiempo y presentarnos lo que Women Builders Perú está haciendo.